¡Suscríbete al canal! Y se nos va a unir otro colega, al cual admiramos y respetamos muchísimo. Es Carlos Cataño, periodista de Radio Caracol. Las Tardes de Caracol, Las Tardes de Miami, no son iguales sin, pues, de Regreso a Casa con Caracol, que lo dirige magistralmente desde hace muchísimos años, Carlos. Lo vamos a tener aquí en solamente unos minutos. Y también vamos a tener a Ramón Saúl Sánchez. Todo eso en unos segundos. Pero antes, mi querido Juan Camilo Gómez, cuénteme qué está pasando en el mundo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. No, pues, para comenzar, el problema en el que está metida ahora Hillary Clinton, porque después de tener una ventaja tan amplia con el señor Donald Trump, nueva encuesta de Quinnipiac en el estado de Florida y empatados. 47-47, ¿no? 47-47, sí, señor. Entonces, va a haber problemas por ese lado. Y hizo noticia hoy la señora Hillary Clinton a propósito de nuestro estado, porque ya hizo el endorsement oficial, ya está apoyando al señor Patrick Murphy, quien se está enfrentando a Marco Rubio. Efectivamente, algo que era esperado desde hace muchísimos días, y fue bien interesante. El Gerald, en la mañana de hoy, escribe una nota diciendo, no ha habido endorso todavía. A las pocas horas, el Gerald... ¿A las cuatro? A las cuatro horas, el Gerald dice, espere un momentico, me mandaron un comunicado y ahora sí la están apoyando. Tengo entendido, y esto me lo han dicho algunos amigos cerca de la campaña de Hillary Clinton, que hubo un gran debate. No sabían si apoyar o no apoyar a Patrick Murphy, producto precisamente de eso que te acabas de decir, la Florida está tan empatado uno con otro, que ellos no se quieren meter en un lío que no se tengan que meter. Y hablando de las presidenciales, ahora que mencionamos a Hillary Clinton, fue noticia hoy el señor Gary Johnson, el candidato por el Partido Libertario. Por una razón equivocada. Sí, por la razón es que uno no quiere ser famoso. Esto fue lo que pasó con el señor Gary Johnson en una entrevista en televisión. ¿Qué would you do if you were elected about Aleppo? ¿About? Aleppo. ¿Y qué es Aleppo? ¿Qué es Aleppo? No. Aleppo es en Syria. Es el epicenter de la crisis de la crisis de la crisis. Ok, got it, got it. Ok. Bueno, con respecto a la situación de Syria, creo que es un problema. Creo que la única manera en que lidiamos con Syria es de unir las manos con Rusia para diplomáticamente traerlo a un fin. Dios mío, él creía que Aleppo era, me imagino, un sabor de helado, ¿no? No, él decía que pensaba que era una sigla, como Aleppo es American Liberty, no sé. Dios mío. Pero no, y después dijo, no, no hay excusa, me confundí, pero definitivamente. Dios mío. Y quiere ser presidente, ¿no? Claro que sí. No solamente quiere ser presidente, está apuntándole a que tengan en cuenta los estados en los que ya está apunteando con más del 15% para que lo incluyan en los debates con Hillary Clinton y Donald Trump. Vamos a ver qué le pregunta. ¿Qué más tenemos, Camilo? La señora Iliana Rosletinen, oficialmente su primer anuncio televisivo en contra del señor Scott Furman, su retador demócrata para noviembre. Bien fuerte la acusación y haciendo referencia a su pasado judicial. Esta es parte de ese anuncio. My 16-year-old daughter, Helen Marie Whitty, was killed by a drunk driver on Red Road. Now another convicted drunk driver, Scott Furman, wants to be in Congress, even after also being convicted of possessing a firearm while intoxicated. Less than three years ago, he fled on foot from a hit and run on US-1. I don't trust Scott Furman to be in Congress. Acaba, lo acaba. Los demócratas tienen un gran problema, pero un gran problema este año. Yo creo que eso tiene que ver por la decisión de Hillary Clinton de demorar un poco lo de Patrick Murphy aquí en el condado de Miami-Dade. Y digo esto porque tienen a Furman que realmente, independientemente de partidos políticos, independiente de cualquier cosa, cuando uno sabe que este señor no solamente tuvo este incidente ya hace unos años atrás, ya hace tres años, tuvo otro incidente, o sea, que se fue, se fue, o sea, tuvo el accidente. Exactamente. Y se salió del carro y se fue caminando y tuvieron que detenerlo. No pudieron procesarlo porque no les leyeron los derechos Miranda. Pero también tienen a la señora Campbell, que es una señora que aspira al Senado afroamericana, investigada por corrupción de Medicare. No, Francisco, pero ella no fue la que ganó y celebró después con... Con David Rivera. Con otro ganador. Con David Rivera. Con David Rivera. Exactamente. Tienen al señor Hardeman, que tiene 18 arrestos. Otro demócrata. Tienen a Joe García, que estuvo involucrado, su jefe de campaña, en fraude de boletas de ausente. Y el mismo caso de David Rivera. Exactamente. ¿Cómo tú puedes criticar a David Rivera? ¿O cómo tú puedes decir que los republicanos no están haciendo su labor cuando tú tienes estas personas que ninguno ha sido convicto de nada, valga pues aclararlo, pero todos tienen un pasado tan truculento? Un momentico, ellos no han sido convictos de nada, pero hay personas asociadas a ellos que sí han sido procesados. Exactamente. Por eso te digo, los demócratas tienen un gran problema en un año que deberían haber tenido o quizás tengan ganancias sustanciales en el proceso electoral con esta señora Campbell, probablemente gane, pero tengan problemas. Con el señor Hardeman, con este mismo señor Foreman, no hay manera que este señor le pueda ganar a Ileana Ross Lettinen con Joe García. Carlos Curbelo yo creo que coge un segundo aire y un aire que puede llevarlo precisamente a su reelección. Ahora que mencionamos al señor Joe García que está en campaña contra el señor Carlos Curbelo, dos demócratas muy cercanos anunciaron recientemente que no van a apoyar a Joe García y que se van con el señor Carlos Curbelo. Son el vicealcalde Patricia Falklo, demócrata, y también el concejal Jimmy Williams. Los dos anunciaron que a pesar de ser demócratas no se van con Joe García, sino con Carlos Curbelo. Bueno, hoy precisamente me llamó un amigo mío muy cercano a la campaña de Carlos Curbelo y me dijo, estos son los dos primeros. Le dije, ¿qué quiere decir eso? Me dijo, vienen muchísimos apoyos de demócratas que no se sienten contentos con esta campaña y que van a terminar apoyando a Carlos. Así que vamos a ver qué termina pasando. ¿Qué más tenemos? Tenemos problemas del SICA nuevamente en Miami Beach. Hubo manifestaciones afuera de un auditorio en el que estuvo el señor Carlos Jiménez, alcalde del condado de Miami-Dade, tratando de exponer su punto y tal vez fracasando en ello porque el químico que estarán usando para las fumigaciones aéreas que iniciarían mañana en la playa está bien polémico. Este es un trabajo al respecto con los manifestantes que ha preparado la agencia EFE. La utilización del insecticida NALED para frenar el avance del SICA ha provocado el rechazo de parte de la población de Miami Beach en Estados Unidos. Un grupo de personas se manifestó para pedir que se frene su fumigación en el área afectada por un foco de zika autóctono. Con pancartas en las que se podía leer peor el remedio que la enfermedad o no nos envenenen, participantes como Michelle, embarazada de ocho meses, pedían más información sobre los efectos secundarios y rechazaban el uso de esta insecticida. Están matando las abejas, los pollinators y bueno, hay más riesgo en ese veneno que el riesgo de tener ese virus. La primera fumigación aérea fue aplazada un día hasta el viernes para tener más tiempo de informar a los vecinos, según indicó el alcalde de la ciudad. Está previsto que el área sea rociada con NALED sobre una superficie de menos de cuatro kilómetros donde se han registrado una docena de casos de zika de transmisión local y se han hallado en trampas tres mosquitos portadores del virus. Quiero decir algo, todo el mundo sabe que he sido bien crítico de la gestión del gobernador. Ni el gobernador ni el alcalde tienen responsabilidad con el NALED. El NALED es lo que está básicamente recomendando las autoridades de salud del estado de la Florida y a contrapelo de lo que los europeos han hecho y lo que está pasando en Puerto Rico. O sea, que la presión, bueno, pues uno se la pone a quien termina, a quien uno termina queriéndosela poner. Pero realmente es el departamento de salud, son las organizaciones que están dedicadas a este fin, los que están diciendo NALED es lo que tenemos que poner. Claro, es más, esa fue la excusa de Carlos Jiménez. No es la excusa, es la razón. Es la razón, es la verdad. El señor fue ayer a Miami Beach y dijo, pero es que esto no me lo estoy inventando yo, yo no soy un científico. Ajá. A mí me están recomendando los expertos que fumiguemos con esta cosa, que yo no tengo ni idea cuál es la cadena proteica o cómo funciona, pero eso es lo que me dicen. Se le dicen pongan Coca-Cola. Pero siga Miami Beach con Coca-Cola. A comprar Coca-Cola. Hasta la ocho no más, porque es hasta donde va el área. En las cinco ya no tenemos cinco. Efectivamente. ¿Qué más tenemos, Camilo? Tenemos hoy una celebración muy importante para la comunidad cubana, para la comunidad ya no solamente cubana, sino digamos en general hispana del sur de Florida. En breve presentaremos unas declaraciones que nos dio esta mañana el padre Cumín. El padre Rumi. El padre Rumi, quien está en breve ahora ya adelantando una procesión que en pocos minutos comenzará con un evento en la Universidad de Miami, donde se reunirán para celebrar esta fecha desde la ermita de la caridad del cobre, llevando a la Virgen. Efectivamente. Ya en solamente unos minutos comienza en el Bank United, que es en la Universidad de Miami. Una vez más, pues es la celebración de la Virgen de la Caridad del Cobre, patrona de Cuba. Hoy también se celebra. Hay diferentes virgen. Y el Vaticano escogió precisamente el 8 de septiembre para rendirle homenaje a diferentes vírgenes. Hoy los venezolanos también están celebrando a la Virgen del Valle. Y hay diferentes partes, en diferentes partes del mundo, donde el Vaticano ha escogido este día para conmemorar precisamente a aquellos que le ponen a los pies de la Virgen, pues sus problemas, su esperanza y también sus peticiones. Así que aquellos que no han ido y que quieren ir, todavía hay tiempo de llegar a Bank United. Y nosotros vamos a estar precisamente, Camilo habló con el padre Rumi, y vamos a pasar parte de esa entrevista. Exactamente, Roberto. Pero primero vamos de lleno a Prohibidos Callares. Exactamente. Regresamos ya de lleno con Carlos Cataño. Aquellos que quieren verlo, está aquí ya en persona, en vivo. Está ahí en solamente unos segundos. Viene sin toda la trupé. Pero de todas maneras vamos a estar analizando cualquier cantidad de cosas. Y por supuesto va a estar aquí, The One and Only, María Fernanda. Regresamos.